¡Muy buenos días, América! Estoy muy feliz, muy contento, porque hoy vamos a tener un top five así rapidísimo, rapidísimo. ¡Bla, bla, bla! ¡Puro bla, bla, bla! ¡Puro bla, bla, bla! Bueno, primerito vamos a irnos al puesto número 5, donde vamos a ver al perro de Norita, por supuesto, que está muy preparado, porque es la galoperra. ¿Eh? ¿Qué? ¡Págaloperra! Fíjate el puesto número 5. ¿Eh? ¡Atéste! ¡Puesto número 5! ¡El perro de Norita! ¡Ah! ¡Mi amor! ¡Impresionante! ¡Págaloperra! ¡Tenés que tener! ¡Tu dueño ca... me parece que es! ¿Este perrito de quién es? ¿Alguien que le pide la...? ¡En un barrio de Asunción, gente viene y gente va! ¡Ya están llamando al tambor! ¡La galopa va a empezar! ¡Me sentí con la tensión que hace, verdad, la saña! ¡Ay, Dios mío! ¡Excelente! ¡Tres de febrero! Bueno, eso es la galoperra. Está interesante porque estábamos pensando el otro día cómo sería el tema cuando empiecen a aparecer las vacunas y se le empieza a enviar las dosis de vacuna a los influencers, por ejemplo. ¡Ay, no! Para llamar la atención, ¿verdad? Para hacer publicidad acerca de... ¡Influencer de vacuna! ¡Era, boludo! Acá yo tengo la de Pfizer. Fíjate cómo va a ser la presentación para los influencers en el puesto 4. ¡Ajá! ¡Número 4! ¡Este está genial! Gracias a mis amigos de Pfizer por mandarme la vacuna del COVID-19. Me encantó la presentación, miren, viene incluida mi vacuna, color blanco, yo la pedí de este color. ¡Amo mi vacuna! Un gel antibacteriano como del Walmart, todo pegajoso. Y un cubrebocas. No olviden utilizar mi código de descuento a la hora de comprar su vacuna. ¡Ay, Dios mío! ¡Alguien muerto! Ese sí, bailando tiene que cerrar, tío. Bailando tiene que cerrar, tío. Pero pasará mil años, vamos a tener la solución a todos los problemas. Pero ella, yo les prometo que va a seguir con nosotros. Fíjate en el puesto número 3 lo que pasa, mira, mira. ¿Quién va a ser ahí? ¡Número 3! Mira. 2070. 50 años después de la pandemia. ¿Qué pasa? ¡Ah! Versión paraguaya sería yo. Sí, hablando de mi... Yo te veo toda Norita también entrando. ¡Buenos días, América! ¡Buenos días, América! ¡70 años su culo así todavía! ¡Buenos días! O sea, es que hablando de Mirta Legrán, regresa, ¿verdad? Aunque hay una puja ahí en la familia porque la mayoría quiere que se quede ya en la casa y ella quiere volver. Sí, es impresionante la pelea con Juanita. Pues Juanita no quiere saber más nada. Fíjate lo que le pasa a esta chica que hace bromas pesadas en la calle que no se hace, señores. Por eso ustedes se tienen que quedar en su casa. Está prohibido. Está prohibido. No, no, mi amor. Tú sabes que estoy un poquito preocupada ahora. Tú no sabes que me llamaron y no sabía para qué era porque hace unos días me hice la prueba del COVID. Pues salí positiva. Me llama la doctora esta mañana y me dice qué fuera que quería hablar algo conmigo cuando voy. Positiva en coronavirus. ¿Qué? ¿Qué? Y sin tapabocas. ¡Querra, corre! Positiva en coronavirus. ¿Qué? ¿Qué? Positiva. Esta es una lección para los que no quieren usar tapabocas. Bueno, claro. Están los influencers, están los tiktokers, están los que saben hacer las cosas y están los que hacen las cosas sin querer y nos hacen reír de esta manera. Yo te quiero mostrar este puesto, Norita, decime si no es para matarse de la risa. A ver. Puesto número uno. La seriedad. La seriedad. La seriedad. La seriedad. La seriedad. De tirar las guayas a, no sé, Coca-Cola. ¡No, es la música! Ah, tolón, tolón. Tolón, tolón. Tengo una vaca. Una danza de Skyway. Uh, putin' my hair. Tengo una vaca. ¿Cuál es un ramón, yo, no? Racing Artur 10. Es la música. ¡Qué talón, tolón, 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 tolón! Bueno, prepárense porque tenemos hoy extra bonus. Hoy le traje a los animalitos, porque le cantan ahorita a los animalitos. ¿Qué o ni nada? Cada animalito. A ver, ¿de qué espa se trata este? Fíjate en este extra bonus donde te traje un plus de animalitos y cómo ellos se están comportando en esta época de pandemia. A ellos te la hizo mal. ¡Sin extra! ¿Qué está ahí? Hola El celo El celo Su cara Es una red Duele cuando te araña Este no me esperaba Me lo llevo Estrasnaba Me está rascando Sucar No 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 Un perro Qué barro Qué barro Bueno, Zona de Riesgo Paraguay Pueden seguirnos Pueden buscar en todas nuestras redes sociales Aquí de América Estos videos espectaculares Que se levantan Nuestra amiga Vale Levantan todos estos videos Para que puedan ver Y disfrutar cualquier momento del día Me encanta, me encanta Nos vamos Este domingo estoy como invitada Este domingo está como invitada Norita Rodríguez Así que prepárense Porque te va a minifalda Me dijeron Y declaraciones fuertísimas ¿Qué me vas a preguntar? Decime ya Ahora no me vaya a sorprender ahí Hay preguntas Hay cosas que hay que preguntarte Ah, bueno, ok Pregúntalo más